¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal a todos, cracks? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Danitech, su canal. Y bueno, en este nuevo video les voy a decir, si les encanta la música y tienen un dispositivo iOS, en especial un iPhone, pues estas aplicaciones las amarán. Vamos con la intro y empecemos. Y bueno, cracks, para empezar vamos a tener las primeras aplicaciones. Están viendo el nombre en pantalla. Las van a tener en la descripción para que con un solo clic las descarguen totalmente gratis. Esta aplicación es muy, muy buena. Todas se pueden descargar música totalmente gratis, descargarlas y escucharlas offline. Como un tipo de Spotify, pero lo mejor gratis. En esta aplicación vamos a poder tener las opciones de poder escuchar música en streaming o pues descargarla. No todas se pueden descargar porque bueno, pues ya conocemos algunas políticas, ¿no? Vamos a crear aquí lo que es un álbum que se llama Songs y bueno, vamos a añadir lo que es esta canción. La de Unica, el remix de Sedge y Ozuna. Y bueno, es súper, súper buena. Como ven, aquí al momento de descargarla la vamos a tener. Vamos a hacer el viejo truco de ponerlo en modo avión y pues la canción va a funcionar perfectamente. Vemos los tiempos que funcionan, así que esta aplicación es una de las buenas. La que sigue es esta otra aplicación. Tiene un icono naranjita y bueno, pues un signo de descarga. Y bueno, así que para descargarla, como siempre, con el nombre o pues simplemente la descargamos en la descripción. También es muy similar, pero lo bueno de esto es que tiene el Dark Mode. Y bueno, pues es súper bueno porque es muy, muy bonito. Se puede poner blanco o negro. Y lo mismo, vamos a buscar algunas canciones. Unas se pueden descargar, otras no. Pero pues es lo de menos, ¿no? Algunas, las más famosas, se pueden descargar súper fácil. Así que bueno, como ven aquí, esta se está descargando. Y pues otras ya están descargadas. Lo de siempre, vamos a mostrar lo que es el modo avión. Y bueno, pues aquí lo que son las famosas propagandas. Así que bueno, como ven, aquí se queda cargando un poquito. Porque bueno, a veces la aplicación se buguea porque... Bueno, ya sabemos que todo lo gratis no es gratis, ¿no? Tenemos que aguantarnos algunos errores, algunas cosas, pero pues no importa. Vamos a lo que es otra vez reactivar el internet, pues como para que la aplicación reaccione. Pero pues ya lo ponemos y pues simplemente la aplicación va a servir perfectamente si descargamos la canción. Lo que me gusta de esta canción es que... Esta aplicación, perdón, es que digamos podemos dejarla por la noche. Queremos que suene 20 minutos y nos dormimos y pues él se apaga solo. Vamos también a poder hacer lo que es adelantar la canción. Retrocederla o bueno, y bueno, pues hacer mix acá. Que bueno, esto es como un DJ para iPhone, así duplicado. Incluso pues con las canciones en vivo, ¿qué más queremos? Y bueno, la última aplicación es la que más me gusta. Se llama Easy Music, Easy Flow, Music Fly, Music Fly, que hace algo así. No recuerdo muy bien. Pero pues lo tienen en la pantalla y pues en la descripción. Vamos lo mismo a buscar lo que es la canción. En esta vez voy a buscar aquí lo que es la de otro trago con Sech. Y bueno, pues como ven, se descarga súper fácil. Y lo único que tenemos que hacer es buscarla como siempre, descargarla. Y pues aquí activa lo que es el modo bien, es que algunos no tienen internet, así que pues funciona perfectamente. Y bueno, cracks, espero les haya gustado este video. Si es así, no olviden darme un like, demuéstremelo, comenten cualquier cosa. Ya saben, en las redes sociales están en la descripción para que comenten cualquier cosa, dudas. Pues me encanta responder. Que tengan un buen día. Bye. We'll never be in love, sirana.